Bueno, y desde el domingo pasado, Vladimir Putin estrena su tercer gobierno en Rusia tras ganar las últimas elecciones por una amplísima ventaja. Vamos a conocer la increíble historia de este abogado que trabajó para la KGB, ese tenido servicio de inteligencia de la Unión Soviética, pero que tuvo la habilidad, al caer el comunismo, de adaptarse a la nueva tendencia política en su país y en el mundo y convertirse así en el gobernante que ha logrado el más alto índice de crecimiento económico que ha tenido Rusia, un país con más de 140 millones de habitantes, ¿se imaginan? Y tiene una historia fascinante. ¿Qué vamos a conocer en este reportaje? Gracias a todos los que han dicho sí a Gran Rusia. Con estas palabras, Vladimir Putin agradecía a los más de 45 millones de rusos que votaron por él en las recientes elecciones de su país. Y es que su victoria fue abrumadora. 63% de la población rusa lo regresó de nuevo al sillón presidencial. Y aunque al parecer su partido no tiene mayoría en el Congreso, Putin no se amilana y piensa retornar al poder con la mano dura que lo ha caracterizado durante los nueve años en que fue presidente y cuatro de primer ministro. Putin puede considerarse el líder que necesita Rusia. Rusia no tiene, como le había dicho, una costumbre de la democracia y por lo tanto Rusia necesita hombres muy fuertes y muy duros para que la dirijan. Putin demostró esta mano dura desde la primera vez que asumió el poder. Su antecesor, Boris Yeltsin, fue un presidente muy criticado pues dejó a Rusia en 1999 en una de las peores crisis sociales y económicas de su historia. Además, tenía fama de alcohólico. El gobierno que recibe Putin de Boris Yeltsin es una Rusia quebrada, una Rusia desmoralizada. Putin le insufla vida, le insufla fuerza. Pero, ¿de dónde había salido Vladimir Putin a la escena política de su país? Proveniente de una familia humilde, su padre fue un obrero y su madre, una mujer que había perdido dos bebés antes del nacimiento de Vladimir. Sus padres lo llevaron a esta casa en el quinto piso, departamento 12, y lo pusieron en una cesta ya que aún no le habían comprado una cuña. Pero a pesar de la estrechez económica, Putin recuerda su infancia como una etapa tranquila y feliz, que le dio el soporte emocional para lograr lo que ha alcanzado en la vida. Mis padres me querían, y muchos. Podía sentir su amor todo el tiempo. Y ese sentimiento fue quizá lo que más me ayudó a formar carácter. Vladimir Putin estudió Derecho en la Universidad de Leningrado y luego pasó a formar parte del servicio secreto ruso, la KGB. Sin embargo, y contra lo que se podía pensar, no fue un personaje que destacara dentro de esta temida organización. El señor Putin fue uno de los 1500 oficiales bajo mi mando. Paradójicamente, el don nadie tuvo la habilidad de empezar a escalar silenciosa y rápidamente en el servicio secreto de la Unión Soviética. Acabado el régimen comunista, y cuando la KGB desapareció, Putin ya se codiaba con influyentes personajes de la política rusa. Fue asesor político del alcalde de Moscú, Anatoly Sobchak, y ocupó varios cargos como funcionario público. Entre ellos, el de jefe adjunto del Departamento de Gestión de la Propiedad Presidencial, donde entró en contacto con el entonces presidente, Boris Yeltsin, y se ganó hábilmente su confianza, primero como asesor de gobierno, luego en 1998, como jefe del FSB, ex KGB, y finalmente como primer ministro. No tengo nada de qué avergonzarme. En 1999, un debilitado Boris Yeltsin renuncia a la presidencia y nombra a Vladimir Putin como su sucesor, asumiendo este el gobierno. Voy a retirarme. Putin era el total opuesto de Yeltsin, bajito, muy humilde, y no daba ningún tipo de impresión. Concluido su periodo como presidente interino, Vladimir Putin se presentó en las elecciones presidenciales del 2000 en Rusia, para lo cual trabajó cambiando su imagen inexpresiva por una más convincente y cercana al pueblo, y los más necesitados. Los jóvenes fueron un segmento fundamental en su estrategia, y durante toda su campaña, se dirigió a ellos como el futuro de Rusia. El resultado no se hizo esperar. La juventud apostó inmediatamente por él, y mostró este apoyo hasta dedicándole canciones. Con más del 70% de los votos a su favor, Putin ganaría las elecciones del 2000, y se dedicó en cuerpo y alma a cambiar la situación social y económica de su país. Logró un alto índice de crecimiento económico, 72% en el PBI, y además bajó la pobreza en un 50%. Su popularidad creció también por su incansable lucha contra los terroristas chechenos, grupo separatista que en 1999 había cometido varios atentados en Rusia, intentando independizarse. Tenemos un enemigo común, el terrorismo internacional. En el 2004, Putin fue reelecto, y empezó su segundo mandato, pero esta vez, muy criticado por supuestos actos de corrupción, ocurridos en su gobierno. Putin comenzaba así, a mostrar ese carácter desafiante, un líder que no aceptaba oposición. Los periodistas que hacían denuncias sobre el proceso de corrupción, que es Vox Populi, en Rusia, desaparecieron. Uno de esos periodistas que desapareció fue Ana Polikovskaya, autora del libro La Rusia de Putin, que confesó haber recibido amenazas de muerte, y al final, fue encontrada muerta en el ascensor de su departamento de Moscú en el 2006. Otra historia oscura en la trayectoria de Putin, es el caso del ex espía ruso, Alexander Liminenko, que fue envenenado presuntamente, por sus críticas al gobierno. Podrás haber tenido éxito matando a un hombre, pero las protestas del mundo entero, reverberarán, señor Putin en sus oídos, por el resto de su vida. A raíz de estos hechos, Putin fue muy cuestionado, y no faltó quien lo acusara de estos crímenes. Al fin y al cabo, estas prácticas eran el pan de cada día en la KGB, de la cual Putin fue parte durante la Unión Soviética. ¿Trabajaba para la KGB? Dios, ¿qué será de Rusia? Todo el mundo estaba muy preocupado. En lo referente a política internacional, Putin, en un principio, quiso ganarse la confianza de Estados Unidos, siendo el primero en condenar el ataque a las Tores Gemelas en el 2001, y luego, apoyando la invasión norteamericana a Irak en el 2003. Sin embargo, ahora Putin se ha convertido en su principal acusador. Él acusa a Estados Unidos y a la OTAN de desestabilizar el mundo, y de crear y generar una sensación de inseguridad. A pesar de todo, y a que muchos lo han acusado de hacer fraude electoral, lo cierto es que todavía existe un gran sector de la población que lo quiere, que ven en él a un líder nato capaz de llevar a Rusia, el país más grande del mundo, con más de 140 millones de habitantes, a ser la potencia más grande del planeta. Yo tengo la impresión que hay una gran obra de Putin, haberle devuelto al pueblo ruso ese sentido de dignidad que había perdido. Creo que esa es la gran tarea de Putin.